hola bienvenidos a mi canal en el vídeo de hoy vamos a hacer la resolución de sorteo por los más de 3000 suscriptores desde aquí deciros que muchísimas gracias a todos los que habéis participado hemos sido un montón así que estoy muy contenta he verificado todas las suscripciones todos los comentarios así que la verdad que todo muy bien así que no voy a hacer perder más el tiempo vamos a ir al vídeo vamos a copiar el enlace del vídeo y nos vamos a ir a la página de sandra sider vamos a pegar el enlace se van a cargar todos los comentarios somos 98 98 comentarios y vamos a ir allá con la ganadora suelta todo y allá vamos la ganadora es en creaciones muchas felicidades guapísima con contacto conmigo desde mi correo electrónico para que me puedes mandar su dirección y bueno a los demás muchísimas gracias por haber participado no os preocupéis que habrá muchos más sorteos y nada desde aquí como siempre os mando un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao